¿Qué es la Ley Olimpia? Muy bien. Bueno, la Ley Olimpia primero es un conjunto de reformas legislativas que recortan la violencia digital como una modalidad de violencia, entendiendo a la violencia digital como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan a la privacidad, la intimidad, la seguridad, la vida digna de las personas que habitamos en Internet. Bueno, y entonces la violencia digital al final termina siendo una violencia que tiene su obtención en el espacio en línea, en nuestros espacios digitales. Para poner el contexto, afortunadamente hoy conocemos los espacios digitales, pero después de la pandemia COVID-19 tomamos más conciencia sobre el uso de los espacios digitales en nuestras vidas comunes, en nuestras vidas laborales, en nuestras vidas humanas y también en nuestras vidas sexuales. Desgraciadamente en México no estaba tipificado, no estaba reconocido de manera en general como un delito la violencia sexual en Internet, específicamente la difusión y producción no concientidad de material íntimo. Aquí me refiero a fotografías de los áudios que se transmiten, se comparten, se difunden, se compilan a través de las nuevas tecnologías, la comunicación, los espacios digitales, las redes digitales con contenido íntimo sexual sin el control de las personas. Esto es un tipo de violación a tu intimidad, es un tipo de violación sexual en donde no es tanto cárcel, ni penetrarte, ni verte físicamente para violar tu cuerpo cada vez que difunden, compilan, distribuyen estos tipos de contenidos. Y en mi país, en México, fueron delitos y hoy en día a través de esta que se llama la ley olimpia, bueno, ya existe una legislación al respecto. Por otro lado, la ley olimpia no solamente es la legislación política, sino es un movimiento político. Por otro lado, necesitamos principalmente las sobrevivientes, las víctimas de este tipo de violencia en México y en América Latina para lograr un cometido. Que las niñas y las mujeres principalmente, pero no exclusivamente, podamos participar también en esta crisis. ¿Por qué las niñas y las mujeres? Olimpia, tú tienes una contabilidad, ya que esto es un movimiento político, como bien dices, de mujeres que han vivido este tipo de experiencias de ser violentadas digitalmente. ¿Tienes una estadística de cuántas mujeres pasaron por lo mismo que tú, que nos vas a contar ahora, que es la que genera todo este movimiento y ha desencadenado este cambio a nivel legislativo en tu país? Bueno, no solamente son datos nuestros, además de todos los que se han realizado en México y en diferentes países del mundo, en México tenemos la encuesta que hace en México y desgraciadamente abarca hasta 9 millones de mujeres que han manifestado haber sido víctimas de algún tipo de violencia digital. En el mundo, cuando algunas encuestas, algunos resultados de datos que marca la misma ONU México señalan justamente esto, en lo que más del 80% de mujeres que habitan internet han manifestado algún tipo de violencia virtual, algún tipo de violencia digital, y desgraciadamente solamente una de cada cinco mujeres vive en aquellos países donde es probable que haya una legislación al respecto. Con esto también hay que entender que hoy en día carecemos de lenguajes, de adaptación del lenguaje, en donde se puedan reconocer la industria y la cultura porno como una industria directamente relacionada con la violación de los cuerpos ahora en el espacio digitalizado, haciendo respecto a los mercados de explotación sexual en línea, en donde nosotros desde hace ya varios años hemos estado juntando información, datos, encontramos que al menos en nuestro país existen más de 10.000 mercados de explotación sexual en línea, en donde se difunden y comparten, distribuyen fotografías, videos, audios de contenido íntimo sexual sin consentimiento, en donde, pues, por desgracia, la mayoría de quienes se involucran en estos estados son hombres, como un dato también específico en algunos países, como Argentina, Chile, Ecuador, tienen la contabilidad hasta 30.000 mercados de explotación sexual en línea. Estos números son una locura, Olimpia, son una locura. Sí, lo que nos habla de un promedio, no es menestraladamente, pues, la mayoría de las mujeres que a raíz de no conocer nuestra sexualidad de manera integral, con educación sexual al sexismo, pues, hemos sido víctimas de ese tipo de violencia. Bueno, pero que es un rollo de nada más de las mujeres, también de los hombres, que tampoco tienen conocimiento ni educación de no distribuir y entender lo que pueda pasar en la vida de una mujer, como, bueno, como fue tu caso, Olimpia, ¿hace cuánto fue lo que a ti te sucedió? Y si nos puedes explicar qué fue lo que pasó. Gracias.